En la pista, lote número 20, son 5 vacas horras. El lote presenta varias observaciones. Dos de ellas tienen problemas a nivel del casco. Hay una sedida a cuartilla, una con míasis en la vulva y con problemas en la ubre. El peso total es de 2.020 kilos. El promedio para cada una de ellas es de 404 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 8.45 de la mañana. Lote número 20. Vaca, 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 vaca.